Ahora pasamos a San Pedro de Macorís, donde se produjo gran tensión en el Hospital Antonio Musa, tras el escape de gas en uno de los cilindros del Centro Médico. Freddy Febles estuvo por ahí y nos presenta los detalles. Un gran pánico ocurrió en el día de hoy en el Hospital Antonio Musa, de esta ciudad de San Pedro de Macorís. Un cilindro de gas con un gran escape originó el corredero de varias personas, como verán a continuación. Es que la gente temerosa corría por los pasillos, dando la voz de alarma, mientras que los bomberos sacaban los cilindros, los estudiantes de la Escuela Mocoso Pueyo, que está al lado del Hospital Antonio Musa, se subieron en la pared para presenciar lo que ocurría. La intendente de los bomberos, Marisa Pérez, decía lo siguiente. Marisa, ¿cuál es la situación que tenemos aquí? Un tanque que explotó. ¿Un tanque explotó? Sí. ¿Y cómo, tienen todo controlado, cómo va la situación? Todo controlado, todo controlado, la gente que no lo deja trabajar y la policía que no lo deja disfrutar. Las Noticias, el programa Facebook, Las Noticias, les informó Soli Febles.